El 14 de diciembre de 1992, un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación y el retorno a su país de Humberto Álvarez Machain, presunto médico del cártel de Guadalajara, acusado de torturar a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y que había sido secuestrado y llevado a ese país para ser juzgado, sin respeto de la normatividad y procedimientos del derecho internacional. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. El caso Álvarez Machain, y su impacto en el derecho internacional. ¡Bienvenidos! Enrique Camarena, México 1947, conocido como Kiki, era un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, que fue secuestrado y asesinado en México en 1985. Este suceso desencadenó una operación de la DEA contra el cártel de drogas responsable, que puso a prueba los límites de la jurisdicción internacional y la soberanía de los estados. México, durante la década de 1980, experimentó un auge del narcotráfico y se dieron enfrentamientos entre cárteles, destacando el caso del secuestro y asesinato de Camarena en 1985, por sus implicaciones en las relaciones internacionales y la aplicación de la ley a nivel transnacional. Así, la Administración de Control de Drogas, con base en Estados Unidos, dirigió una operación que incluía investigación, persecución y secuestro de sospechosos en territorio extranjero. El caso involucró figuras como secuestro internacional, violación de tratados de extradición y cuestiones de jurisdicción extraterritorial. El doctor Humberto Álvarez Machain, médico mexicano acusado de mantener con vida a Camarena durante su tortura, fue secuestrado de su consultorio en Guadalajara en 1990, por individuos que actuaban bajo órdenes de la DEA. Lo llevaron a Estados Unidos en un vuelo privado, violando el tratado de extradición entre ambos países. Fue llevado a la justicia estadounidense, donde su caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló a favor del gobierno americano y permitió el enjuiciamiento del médico mexicano. La Corte se basó en el precedente Kerr versus Illinois de 1886, argumentando que el tratado de extradición no prohibía explícitamente los secuestros. En otras palabras, reforzaron la idea de que la jurisdicción sobre un acusado no se ve afectada por irregularidades en su captura, incluso en un contexto internacional más complejo. El caso de Álvarez Machain involucró una interpretación restrictiva de los tratados internacionales. Esta decisión llevó a la revisión de tratados de y generó debates sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. A nivel internacional, el caso influyó en los debates sobre los procedimientos legales en la persecución de delitos transnacionales, inclusive en la persecución de delitos graves. Además, estableció precedentes en la cooperación internacional en materia penal al cuestionar los límites de la jurisdicción extraterritorial, cuestionando también la legalidad de los métodos utilizados para obtener custodia sobre los sospechosos. Generó discusiones sobre la soberanía nacional y la importancia de respetar los tratados internacionales. Finalmente, evidenciar las tensiones entre la seguridad nacional y el derecho internacional, mostrando cómo los gobiernos pueden recurrir a medidas extremas en la persecución de criminales considerados de alta peligrosidad. Álvarez Machain fue finalmente absuelto por falta de pruebas y regresó a México. Este resultado subrayó la importancia de mantener estándares de evidencia en casos de alto perfil internacional. Así, el caso Pueblo de los Estados Unidos de América contra Humberto Álvarez Machain continúa siendo un punto de referencia en los debates sobre los límites del poder estatal, la interpretación de tratados y el equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho internacional. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Encontrarás diariamente información jurídica relevante y oportuna. La ampliación de estas casuísticas y temáticas relacionadas al derecho internacional los encuentras en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Hasta mañana.